Una producción de Nacho Viale y Martín Koehler. La noche de Mirta. La noche de Mirta está nominada a los Martín Fierro como mejor programa de interés general. Y la señora Mirta Legrán como mejor conducción femenina por este programa y los almuerzos. Con nosotros la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras históricas, históricas noches. No sé si histórica, pero famosísimas. Lindas noches. Me encanta la noche del sábado. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Divino. Es una alhaja. Un vestido maravilloso. Es un vestido en chantour de seda natural verde esmeralda y tul negro íntegramente bordado con cristales y paillete. Divino, ¿eh? Miren abajo, qué lindo, qué precioso. Miren, abajo tiene otra pollera, ¿ves? Qué lindo, ¿eh? Precioso. Estilo sirena. Es de Yara 4805-5122. Les mando este besito. Vayan porque hace vestidos divinos. ¿Alguno de ustedes se va a casar o tiene un compromiso, una novia, quiere regalar un vestido? Vayan ahí porque son divinos. Para novias, madrinas, batmispas, casamientos, bautismo, todos. Todos divinos y a buenos precios. Así que este beso para mis queridos Yara, que se casan. Se va a casar la pareja, se va a casar. La semana que viene. Los zapatos, miren qué bonitos que son, divinos, ¿eh? Divinos. Preciosos, ¿eh? Ahí alcanzan a verse, sí. Muy monos. Los aros, preciosos. Este equipo me lo regaló Paco Pérez Nasa. Es de Mar de Plata, de Tower, ¿no, Héctor? Miren qué bonitos los aros. El collar divino también. La pulsera preciosa. Los anillos. Esperen que me puse mal este. Ahí va. Ahí va. Lindo, ¿eh? Precioso. El reloj feró divino también. Miren qué bonito ese. Cómprele a su mamá. Comprale un feró. No son caros, sí son preciosos. En serio, es un lindo regalo. Divino. Ahí está. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamari. Maravillosa. Milagrosa. 4809-0229. Le mando este besito. Y un besito a Ciro también. Que es extraordinario. Ustedes que están llenas de arrugas, vayan. Qué maravillosa. Estás hecha una reina, chiquita. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias. Qué vestido divino, ¿eh? Es principesco. Es para esto, para un palacio. Bueno, quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado el jueves para sesión de preguntas y respuestas que hice desde Facebook. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Junto a Nacho Viale, mi nieto. Estuvo bien, Nacho, ¿eh? Muy bien. Lindísimo. Me encantó. Voy a hacer otra, ¿eh? Me encantó haber podido estar en contacto con ustedes, un público que me es tan fiel. Si no lo pudieron ver, les recomiendo que lo vean. ¿Cuándo? ¿Mañana van a pasar un pedacito, ¿no? Sí. Voy a hacer otro. En poquito tiempo vamos a hacer otro, ¿eh? Y Nacho estuvo muy bien. Yo no sabía de qué se trataba, chico. Me metí, me maquillé, me peiné. No, después supe bien. Me explicaron. Soy otra generación. Hay que aprender todo. Hoy cumpleaños el señor Salvador Tito Pesino, tío de Jorge Pesino. Le mando este besito, ¿eh? Es decorador excelente, Jorge Pesino. Feliz día, Tito, ¿eh? Me llamó a hacer por teléfono, Jorgito Pesino, querido amigo. El miércoles que viene, 18 de mayo, se cumple un nuevo aniversario de mi casamiento con mi, siempre he recordado, Daniel Tiner, que aquí lo tenemos, ¿eh? Ya les voy a decir cuántos años porque empiezan a hacer cálculos. O cuántos años tenía cuando se casó, cuántos años hace. Pero hace mucho, mucho, mucho. Querida Mirta, será un honor recibirte el 20 o el 21 en el Luna Park. Te esperamos con el cariño de siempre. Lucía, hijo aquí, Galán, los Pimpi. Me mandaron flores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellas de allá? Qué lindas, ¿eh? Ah, pero están llenando, chicos. Uno lo tiene lleno, un Luna, y el otro ya está. Es que son fantásticos. Les mando un beso a mis queridos amigos, los Pimpinela, ¿eh? Y feliz día, chicos. Hoy es el día del futbolista. Miren, ¿sabían ustedes? Bueno, les vamos a aplaudir a todos los futbolistas. Lamentablemente, no hay demasiados motivos para festejarlo, porque ayer mataron a un futbolista de Nueva Chicago, ¿no? Rodrigo Espíndola, pobrecito, de 26 años. Miren ustedes, llegaba a la casa con su mujer, su señora y el chiquito, y en una entradera, cuando fue a entrar el auto, ahí los asaltaron y los mataron. Qué barbaridad, lo mataron. Lo balearon al entrar el auto, ahí está, en su casa de Monte Grande, delante de su mujer y de su hijo. Le decían, Rulo, qué terrible, qué tristeza, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Dios mío, ¿hasta cuándo esta inseguridad? Feria Americana a Beneficio, se realizará mañana domingo a Beneficio de Escuelas y Hogares del Delta y de la Zona Norte. Podrá visitarse en Perú Beach, el Cano 794 a Casuso. Vayan, que va a estar muy lindo y van a colaborar. Es una feria americana y de todo, de todo. Hoy en la noche de Mirta, los hombres tienen la palabra, me río porque son todos hombres, con la presencia de uno de los funcionarios más importantes del actual gobierno, el ministro del Interior, el señor Rogelio Figerio, va a estar con nosotros. Sí, cuánta gente enferma que hay, ¿eh? Cuánta gente con gripe, con resfríos, con bronquitis. ¿Hay que vacunarse o no hay que vacunarse? Uno ya no sabe. Yo me voy a vacunar, el lunes me voy a vacunar. Estará con él el señor Luis Barrio Nuevo, va a estar con nosotros. Marita, 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 va a estar Luis Barrio Nuevo también. Líder del gremio gastronómico y de la CGT Azul y Blanca, que nos dirá su posición frente a la ley antidespidos y la pérdida del valor del salario. Los periodistas Jorge Fernández Díaz, excelente, autor de Te Amaré Locamente, un libro que está entre los bestsellers, que encabeza la lista, ahí está, de bestsellers, y Mario Marquín en el camino. Me encanta este programa, lo veo desde hace años. En el camino y telenoche, ¿no? Sí. Y el dolor de un padre que ha perdido a su hijo, el señor Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once. Esto es esta noche, hoy, así que no se lo pierdan. Mañana un almuerzo con el ministro de Trabajo de la Nación, el señor Jorge Triaca, va a estar con nosotros. Jorge Triaca. Y las propuestas del gobierno ante un problema que preocupa, el desempleo y los despidos laborales. Estarán con él el doctor José Eduardo Abad, y médico psiquiatra y psicoanalista, claro, claro, muy bien. Y el escándalo de un caso mediático que implica violencia de género. El periodista Luis Bremer, que hace el diario de Mariana, ¿no? Sí. Cuya madre murió víctima de la violencia de género. Miren ustedes. El actor Juan Gil Navarro, uno de los protagonistas de La Leona, de TLC. Buen actor, excelente actor. Y de La Casa del Mar, segunda temporada. Y un deportista que es un ejemplo de vida. Hace poco perdió parte de los dedos de pie en un grave accidente. Esto fue en Venezuela, si mal no recuerdo. Y esta semana regresó al fútbol el jugador de Huracán, Patricio Pato Toranzo, va a estar mañana con nosotros. ¿No jugó ayer? Ayer jugó, ¿no? ¿Cómo se repuso este muchacho? Muy bien, ¿eh? Bueno, ay, ¿quiénes vinieron? ¿Quién vino? Ah, Vicente. Ahí está Vicente Calpe. Le mando este besito. Ay, Eduardo Mariscal. Bueno, bienvenido. Los Reyes no vinieron porque están en Tandil. Les mando un beso de estar viendo el programa. Y Sánchez Barce, una chiquita amorosa. Bueno, muchas gracias a Raúl de Florece por las flores del decorado, que son una belleza. ¿Y estas qué son? Rococoy, ¿qué más? ¿Cómo se llaman? Citofila. ¿Qué cosa? Citofila. Citofila. ¿Usted lo inventa? No, Rococoy no es. Esa sí, querida, esa es fácil. Esta la inventé yo. ¿No existía? No existía. Estas las inventé yo. Miren, es precioso este buque, me encanta. Bueno, ahí tenemos una foto con Marcela, mi hija querida, y mi nieta dorada, Juanita. Y yo. Esto fue una foto para una nota que hicimos para la revista Clarín. ¿Se acuerdan el año pasado? Bueno, aquí tenemos la foto de Daniel. Que, bueno, tenemos un nuevo aniversario, el 18. Y esta es del sábado pasado, ¿no? Linda foto esta, ¿eh? Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía, que son una belleza. Miren qué lindo. No hay decorado más lindo. Y a Benati eventos por el catering para el equipo. Y para mí nada, nada, nada. ¿Cuándo comen, chicos? ¿En qué momento? Ay, gracias. Querida Mirta, gracias por tenerme siempre presente. Sabés el cariño que te tenemos. Tanto yo como mi familia, cuando quieras estás más que invitada a disfrutar del show. Sería un placer para mí. Buena vida, Diego Torres. Ay, gracias, Dieguito. Este besito. Mandó flores, ¿no, Diego? Sí. Ay, el domingo me encanta. Este es domingo. Te levanta el ánimo. Es una maravilla. ¿Está? A ver, no lo escucho acá. Ahí viene. No, está bien. Ahora lo escucho. Ah, es precioso. ¿Dónde está? En el Rex, ¿no? En el Rex está. Qué lindo. Qué lindo. Canta cada vez mejor este chico. Excelente. Además, gran compositor. Silky Mundial presenta la colección del futuro. Hoy, Key Color Superstar con tecnología exclusiva de aceite y extracto de sésamo. Descubrí los tonos estelares. Key Color Superstar de Silky Mundial. Y un beso a Mauricio y a Elizabeth. Este besito. Creo que hacen un desfile, me parece, la semana que viene. El tema, señor director. Adelante. La coloración del futuro hoy. Key Color Superstar. Innovadora tecnología sésamoil con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. Si ustedes tienen que vender oro, alhajes, relojes y brillantes, Richardi compra hasta 25 mil dólares el quilate. A ver, en el alvear, 1572, recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. El tepso, director. Richardi compra oro, alhajes y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Un beso a Goldi. Para vos, Goldita querida, mi hermana adorada. Para Josecito, mi querido hermano. Para Marcela Tiner, mi hija querida. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina, ahora también abrió su sucursal en Mar del Plata. Señora Locutaro, buenas noches. Muy buenas noches, Mirta. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info arroba siemprearg.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afilación. Siempre, cuidamos lo que más querés. Lo que más querés. Mañana, ¿qué día, chicos? Tengo que hacer el almuerzo, que termina alrededor de las 4 y a las 6 ya tengo que empezar a vestirme. Porque la alfombra roja, ¿qué hora es? 7, 6 y cuarto. Ah, pero puedo llegar un poquito más tarde, tipo 8, 8 y media. Porque la transmisión empieza... Estamos hablando de los martifierros. ¡Ay, estoy nominada! ¡Bravo! Por esto, por los dos programas y el programa está nominado también. Bueno, algo ganaré, ¿no? Algo ganaré. ¿Estás cansada de tirar la plata y seguir con humedad en techos y paredes? Yo te recomiendo Placa San Francisco. La solución definitiva en un solo día. No te pierdas los nuevos diseños. Seguro hay uno para tu casa. No aceptes imitaciones. Con Placa San Francisco sale la humedad y entra al buen gusto. Señora Locutora, ite, por favor. Soluciona la humedad definitivamente y renova tus ambientes con los nuevos modelos de Placas San Francisco. Son ninífugas, previenen enfermedades respiratorias y embellecen los espacios. Podés pintarlas del color que quieras. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar Tenés hasta 12 cuotas sin interés y garantía por 10 años. Más de 60 sucursales en todo el país. Y ahora también en Montevideo y Asunción del Paraguay. Qué lindas, ¿eh? Preciosas son. La ciudad quiere que sepas que si vos avanzás, la ciudad también avanza. Por eso ahora te invito a ser parte de un video que nos va a motivar a seguir progresando. Sumate, mandá una foto, video, dibujo de un momento tuyo viviendo la ciudad. Mándalo por mensaje privado a la página del gobierno de la ciudad. El Tepson, director. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad para armar un video que nos represente. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo a facebook.com barra gcba. Vamos, Buenos Aires. Tengo el pechito un poquito tomado también. Uno ya no sabe qué hacer. ¿Eh? Hace mucho frío, sí. Termas de Rion no te espera para vivir una experiencia inolvidable en cualquier época del año. Vas a disfrutar de caminatas al aire libre, sus aguas termales, la exquisita comida regional santiagueña y el Autódromo Internacional. Todo esto en una provincia que respira historia, tradición y chacareras. Termas de Rion no es vida, es vida en Santiago del Estero. Este es el señor director. Termas de Rion no, todo el año. Es todo el año, sí, pero en esta época es maravilloso. Qué lindo este collar, ¿eh? Precioso. Colombraro. ¡Ay, Colombraro! La campanita. Un beso a don Ricardo. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está tomando? Un vermosito, ¿eh? Pero con platitos, con cosas. Colombraro incorpora artículos totalmente renovados para su oficina y su hogar. Herméticos juegos de jardín de inigualable diseño. Como siempre, Colombraro es calidad, practicidad, colorido y bienestar para toda la familia. Señora locutora, y té, por favor. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Colombraro, una solución para cada necesidad. ¿Qué es, chicos? Marita. ¿Marita? Ah, sí, pone cara de inocente, como si no supiera nada. ¡Ay, la tomó de sorpresa! Bueno, déselo, lindo equipo, ¿eh? Muy lindo, precioso. Clarín presenta 100 obras maestras de la pintura universal. Una colección que muestra el arte a través de obras de todos los tiempos que han deslumbrado y emocionado a la humanidad. Miguel Ángel, Da Vinci, Van Gogh, Botticelli, Picasso, Andy Warhol y muchos más. Señora locutora, querida. Encontrá en cada entrega cinco obras presentadas en gran formato con análisis y explicaciones detalladas de estilos y técnicas más una lámina entelada de regalo. Ya está en tu kiosco la entrega número uno más lámina de Las Meninas de Velázquez de regalo a solo 69,90. Clarín, el gran diario argentino. Las meninas, yo las vi en España, en el museo del Prado. Es maravilloso. ¿Ya está acá, chicos? Está bueno, muy bien. Les muestro mi vestido, que es una alhaja. Miren qué bonito. Es divino, ¿eh? Es un vestido en chantú de seda natural verde, esmeralda. Venga más cerca, chicos, la cámara un poquito más. Y tul, íntegramente bordado con cristales y paillete. De Yara, 4805-5122. Les mando este besito. Hoy con nosotros van a estar Rogelio Frigerio, Miriam Ruego, Paolo Menghini, Mario Marquic y Jorge Fernández Díaz. Hoy estoy rodeada de señores, todos los señores. ¿Cómo se llama esto? Una mesa. Sí, corte a la mesa y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y, en especial, a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conocé más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Ya está todo listo para la fiesta más esperada del año. Mañana a las 21.15 llegan los premios Martín Fierro. Una ceremonia emocionante para premiar a todos nuestros artistas. Una noche única que será inolvidable. Premios Martín Fierro. Mañana a las 21.15, prendete a los premios más importantes del espectáculo. Y desde las 19.15, no te pierdas en la alfombra roja. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Rogelio Frigerio. El señor Luis Barrio Nuevo. El señor Mario Marquich. El señor Jorge Fernández Díaz. El señor Pablo Menguini. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muy bien, gracias por invitarme. ¿No trajo nada de regalo usted hoy? Traje un collar y lo dejé afuera. Le di el pie, le di el pie. No, no. Yo creo que eso es un tema de las mujeres, normalmente. Pero usted sabe que lo eligió la señora, de verdad. Seguro, seguro. Yo no creo que a Hugo se le haya ocurrido. Estas son las cosas. No, no, la señora de Moyano. Ella fue a comprarlo. Sí, Liliana. La compró con una tarjeta de ella. Me encanta. Yo la conocí este verano en Mar del Plata. Y yo le caí bien y ella a mí también. No, no. Y además aquí no hay que traer nada, señores. Hay que venir con las manos vacías. La presencia de ustedes, de mis invitados, es lo único importante. ¿Le quería decir algo? No, no. Le quería preguntar si él también compraba en Swarovski. No, no la conozco. Yo no dije la marca. ¿Para qué? Ah, bueno. Después me la cobran a mí. Jorge, este libro maravilloso. Jorge Fernández Díaz. Best seller, ¿eh? Muchas gracias. Desde que salió, te amaré locamente. ¿Y usted amó locamente alguna vez? Por supuesto. Sí. Como todos nosotros, ¿eh? Y si no lo hubiera escrito, ¿no? Y sufrió por amor, sí. Ha sufrido por amor. Sí. O sea, yo vengo acá a hablar de política o de amor? Buenos temas. Los dos me gustan. Los dos. Y este es el de Mario Marquín. Mario, excelente su libro, ¿eh? Gracias. Excelente. Bueno, espero que lo leas. Sí, mire, lo tengo marcado acá, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, lo ve. Está ahí marcadito, los que más me han gustado. Muchas gracias por la dedicatoria también. Buenísimo. Gracias. Un poco larga, así que no la leo. Siempre tengo miedo de no entender la letra. A veces algunos tienen letra. Traté de hacerla lo mejor posible. Sí, está clara, ¿eh? Sí, está clara, ¿eh? Lo mejor posible. Bueno, me voy a animar. A la señora Mirtha Legrán, digna representante de una de las provincias que ayudó a forjar la Argentina moderna con las manos laboriosas de nuestros inmigrantes. Santa Fecina, claro que sí. Para ella, estas historias que hablan de ellos, de los que están antes que ellos y de nosotros. Cariñosamente, Marqui. Mario, muchas gracias, Mario. Bueno, eso se lo debo por, digamos, el concepto a mi mujer, a Luisa Leal Lobo, que me señaló un poco el camino de la dedicatoria. ¿Ah, sí? Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, les comento que el menú fue pensado y elaborado en el restaurante San Regis del Parta o el Hotel. Bueno, para la noche de hoy hemos preparado una trucha ahumada con pepinos y quesillo brulé. De segundo plato vamos a tener un ojo de bife acompañado de un arroz con chorizo crocante y puerros braseados. Y de postre vamos a tener unos pastelillos con queso y miel de romero. Qué rico todo, riquísimo. Muchas gracias, Martín. Bueno, que tengas buenas tardes. Que lo disfruten. Bueno, que tengas buenas tardes, que lo disfruten. Martín Valerio. Pueden empezar, señores. Y para esta noche, un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un Malbén Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, Adriana, por favor. Bodega Privada Colección, vinos que sorprenden. Empieza Barrio Nuevo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda el país, Barrio Nuevo? Yo creo que lo primero que hay que hacer acá es reconocer la herencia que recibió el gobierno, realmente. Por donde lo busque la deficiencia, la falta de gestión fue tremendo. El saqueo también lo estamos viendo. Y creo que le falta, sin ninguna duda, comunicación al gobierno. Yo creo que tiene que comunicar mejor. Yo creo que nos está haciendo falta una cadena nacional para que expliquen, pues ya llevan cinco meses, cómo encontraron en cada ministerio, qué es lo que hay, y volcarlo hacia la gente. Es lo que pide la gente. Y sí, porque, a ver, todos queremos saber en qué condiciones. Y al mismo tiempo creo que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. ¿A usted no le parece que está comunicando mejor? Yo pienso que sí, algo mejor, ¿eh? Bueno, a partir del momento que empezó a pagar la pauta, el cartonero va, es realmente... Realmente, sí, porque, a ver, yo creo que hubo tres meses, cuatro meses que había que clarificar a dónde estaban los medios, quién eran los medios. Porque acá hay medios que realmente, le digo, eran pasquines, eran radio, que ahora andan vendiéndola, canales de televisión que abrieron, diarios, y donde se llevaban la mayor cantidad de dinero de pauta, y eso era realmente bastante lesivo para todo. Y creo que, a partir del momento que todo eso se cayó, y a partir de que el momento que el gobierno ahora empiece realmente a pagar las pautas como corresponde a los medios que comunican, y bueno, y después yo creo que también, personalmente, creo que el presidente necesita un buen comunicador. Yo creo que necesita un buen comunicador, no un coqui capitanich, ¿no? Pero necesita alguien que comunique qué es lo que está haciendo y está haciendo falta. Pero, vuelvo a repetir, yo creo que hay que darle tiempo y nosotros le vamos a dar tiempo. O sea, yo creo que, este... yo tengo mucha fe. ¿La gente es paciente o no? Tengo mucha fe. De todas maneras, claro. ¿Qué te parece? La comunicación, Mirta, no es solamente los medios, digamos, que salga alguien a hablar, simplemente... Perdón, el ministro comunica muy bien, ¿no? El mejor que tiene. El que mejor comunica, sí. Es el que más tiene empatía para responder y todo, sí, es verdad eso. ¿Lo nota? ¿Usted lo sabe? ¿Consciente de eso? Bueno, ahora que me lo dicen, pero yo creo que también, perdón, ¿no? Creo que hay que acostumbrarse a una forma distinta de comunicar. Nosotros hemos decidido no usar la RTA, la Radio y Televisión Argentina, como una herramienta de gobierno, sino precisamente como canales del Estado, abiertos a todas las voces. Hemos decidido no usar el fútbol para todos como mecanismo de comunicación. Hemos decidido también, porque lo hemos criticado en campaña, no usar la cadena nacional. Y estamos haciendo otra comunicación. Permanentemente hacemos conferencias de prensa. El presidente y los ministros van a todos los programas de televisión. Nos exponemos a cualquier tipo de pregunta. Me parece que también hay que adaptarse a una decisión del gobierno de comunicar de otra manera. Pero el presidente debiera usar la cadena nacional, cada tanto. Por lo menos, cuando haya un tema significativo lo vamos a usar. Han habido acontecimientos. El gobierno anterior tenía dos comunicadores, que era la presidenta y el jefe de gabinete. Eran dos. Pero claro, ustedes no tienen plata. Ellos tenían plata. Bueno, nosotros decidimos una tercera parte, la pauta. No, 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 pero me refiero a que estamos viviendo una época de vacas flacas en la Argentina. Por lo tanto, la didáctica mediática y política tiene que ser superior a la que había entonces. Aquí hubo, Mirta, no hubo un colapso. Hubo el borde, estuvimos al borde de un colapso. Un colapso siempre deja las manos libres a un gobierno para hacer casi lo que quiere. Pero un borde necesita explicarse mucho verdaderamente lo que sucede. Nosotros venimos, los periodistas por lo menos, advirtiendo, los economistas, el desaguisado durante cuatro años. Tampoco podemos sorprendernos demasiado nosotros de los dolores que hay hoy. Por supuesto, si hubo tantos desaguisados, hay muchos dolores. Pero eso el gobierno tiene que saber explicarlo mejor y tiene que entender que hay mucha gente sufriendo, que no termina de entender bien el sufrimiento. Por suerte, las últimas encuestas demuestran, las últimas de esta misma semana, demuestran que hay una gran mayoría que entiende que los sufrimientos de hoy son productos de los desaguisados de ayer y le dan una chance al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene unos tres, cuatro meses para demostrar si vienen las inversiones, si la obra pública mueve el empleo y si baja la inflación. Pero la gente hace mucho hincapié en los despidos, en las tarifas. Y por supuesto que lo está sufriendo. Por supuesto, existe. No es que haya una ola masiva, pero hay despidos, hay bajos de consumo. No se va a recuperar el consumo este año. Hay un problema estructural del empleo en la Argentina. La Argentina tiene una economía que hace cinco años no genera empleo. No genera empleo en el sector privado, no genera empleo de calidad. Del bueno, como le dice el presidente. Tenemos un problema estructural del empleo. No tenemos un problema coyuntural de estos días. Tenemos un problema que ya lleva cinco años. La única forma de resolver ese problema es con inversión. Y cómo se atrae la inversión, con confianza. Y eso es lo que venimos trabajando estos cinco meses de gobierno. Generando confianza, construyendo confianza. Para dentro del país, pero también para afuera. Y están respondiendo. El mundo ya mira a la Argentina de una manera completamente distinta. Tenemos un montón de anuncios de inversiones muy importantes de muchas empresas. Empresas del exterior, pero también empresarios argentinos. Y yo creo que la gente que sufre... Minería, ¿no? Minería promete una inversión enorme. Minería unos 20.000 millones de dólares. Es una fortuna. La gente sufre. Nosotros somos conscientes de que a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Somos conscientes de que la gente va al supermercado y cambia. Evítenlo, evítenlo. Y bueno, pero estamos trabajando para eso. 14 horas por día, 7 días a la semana de hace cinco meses, resolviendo problemas. Como decía Luis, problemas tremendos. Los aumentos fueron muy de golpe, muy drásticos, muy terribles. Los aumentos fueron importantes. Hay mucha gente que está pagando... No hubiera sido mejor paulatino de a poco. Pero depende cómo uno lo mire. La gente está pagando muchas veces el doble o quizás más de lo que pagaba. Pero el costo de la electricidad, el costo del transporte, el costo del agua es tres o cuatro veces superior a lo que está pagando la gente. La verdad que lo que hizo el gobierno de congelar las tarifas durante tantos tiempos fue de una irresponsabilidad tremenda. Todavía el Estado subsidia la gran parte del costo de los servicios públicos. Lo que se lleva del presupuesto, los subsidios, es todavía enorme. ¿Pero nos promete que con estos aumentos no van a haber, por ejemplo, más cortes de luz? Bueno, no de un día para el otro. Pero esto va a posibilitar la inversión para que a partir de probablemente el año que viene y el otro ya empecemos a terminar con estos cortes de luz. Porque la electricidad estaba regalada a oil gas, pero la gente no tenía luz en invierno o en verano. ¿Ustedes esperaban una inflación así, de tan alta, tan importante? Bueno, la inflación tiene que ver con... Venía de antes la inflación. Durante diez años, Mirta, la Argentina tuvo una de las inflaciones más altas del mundo, precisamente en un mundo que había superado el problema inflacionario. La Argentina pertenece al club del 1% de los países del mundo con inflación. El resto del mundo le encontró la vuelta a este problema porque ataca sus causas. ¿Cuáles son las causas de la inflación? La incapacidad de gobernar. Un gobierno que aún con la presión impositiva más alta de la historia le tenía que dar a la maquinita de hacer peso para financiar el derroche fiscal, la corrupción. Eso se terminó el 10 de diciembre. Nosotros aplicamos otra política fiscal, otra política monetaria y lamentablemente eso no se ve inmediatamente. Tiene en general un rezago en el tiempo de por lo menos seis meses. Por eso tenemos tanta confianza de que en la segunda parte del año vamos a vencer a la inflación. ¿Este es el número de la inflación más complicado? Sí, abril es el más difícil porque ahí está metido todo el incremento de las tarifas. Ya mayo va a ser una inflación mucho menor que la de abril. Nosotros creemos que ya en la segunda parte del año vamos a andar en una inflación que ronde el 2% mensual. El año que viene esperamos una inflación del 15% y al final del mandato vamos a tener una inflación como la de los países vecinos, del 5% más o menos. ¿Usted está seguro de lo que están diciendo? Absolutamente convencido. La televisión es un documento. Lo van a traer a Moreno, seguro. No, y diciéndole la verdad a la gente. No, pero diciendo que iba a ser del 20-25, ¿no? ¿O no? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente no tenemos termómetro porque el gobierno anterior también destruyó las estadísticas públicas y lo que hay únicamente es la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que hace el gobierno de la ciudad. ¿Usted la tomó a la señora... ¿Cómo se llama? A Bebaco. A Bebaco, así, ¿no? Está trabajando en un tema importante, está trabajando que es en la redeterminación de precios de la obra pública. Ah, sí. Que es un tema muy importante, sobre todo de acá a la transparencia. El presidente lo dijo en el día de ayer, creo, tenemos que terminar con la idea que hay en la gente de que obra pública es sinónimo de corrupción. Y para eso tenemos que hacer las cosas distintas. Tenemos que tener mecanismos de redeterminación de precios transparentes, tenemos que tener las licitaciones en las páginas web, como lo estamos haciendo, tenemos que dar gratis los pliegos. Nosotros estamos entregando gratis los pliegos para que haya más competencia y más empresas tengan ganas de meterse en la obra pública a sabiendas de que no tienen que entregar un vuelto al funcionario público como ocurría antes. Acá había una matriz de corrupción en la obra pública que estamos decididos a terminarla. Hay quienes dicen que este gobierno gobierna para los ricos. ¿Usted qué me contesta? No hay una sola medida de política pública en estos cinco meses que haya sido para los ricos. Ni una sola. Ni una sola. Por más que quieran hacer creer esa mentira, no hay una sola medida. Bueno, pero fíjate que hay una deficiencia en el gobierno al permitir que este sentido común, esto se haya convertido en una especie de sentido común, por lo menos televisivo. Un gobierno de ricos para ricos. Yo te vi el otro día explicar por qué no era así. Pero me parece que... Primero precisa una explicación acá mismo y después una explicación que todo el gobierno tiene que dar. ¿Usted qué dice Barrio Nuevo? ¿Qué dice Luis? No, creo que... Ya lo dije en su momento, creo que empezaron al revés. Y vos primero lo que tendrías que haber hecho, que lo hizo Dualde en el peor momento de la Argentina. Ustedes saben que Brasil era la... Que estaba ministro de Trabajo. Se crearon 2.150.000 jefes y jefas de hogar. Graciela Camaño, su mujer. Cuando vieron qué había, qué plata había, Dualde ordenó primero a los jubilados. La primera plata a los jubilados. La segunda plata para los que menos tienen, los planes que había, porque era la crisis que estaba viviendo. Entonces yo creo que el gobierno ahora empezó al revés. El gobierno, en lugar de dar un incremento por decreto, un adelanto de paritaria, darle unos pesos a los jubilados y después aumentar, porque yo lo hubiera hecho gradual. No, no, lo hicieron. Pero de golpe. Y hay un empresariado, Mirta, que no lo acompañó. Los que estaban nosotros en la Casa de Gobierno, son los que recibían subsidios. Se conectó al presidente. Bueno, pero hasta el día que se fue Cristina, todos esos recibían subsidios. Y cuando asumen a Mauricio, ellos fueron los que incrementaron los precios y se hicieron colchón. Sí, sí. En colchón tremendo. ¿No? Estaban mal acostumbrados. Pero no tengas duda. O sea, hay un empresariado que no acompaña. Que no acompaña. Esta es la realidad. Yo le digo, en mi sector, porque zapatea a la UON, zapatea a la UOCA, zapatea a todo. Yo te digo, uno de los gremios más perjudicados de gastronómico. Sí, sí. Porque los primeros que vos haces, que es ese, no hay plata, no hay circulante, no salís. No salís, la familia no sale. Claro. Y sin embargo, uno tiene fe, estamos tratando nosotros, imaginarnos con el nuevo Ministro de Turismo, cómo hacemos circular 9 millones de turistas, potenciales turistas, aquí adentro. Lo que hay que hacer, también se lo pedimos al Presidente, basta de subsidiar, a través de Aerolínea, que pierde un millón de dólares por día, que estemos nosotros subvencionando en 12, 18 y 22 cuotas que quiere viajar por el mundo, con la plata nuestra. Y esto es lo que yo creo que hay que cortarlo. Yo creo que Aerolínea seguramente creo que están trabajando fuertemente para bajar los costos, porque es un tema realmente... Sí, importantísimo. Bueno, yo creo que estas son algunas de las cosas que el gobierno empezó al revés. Pero yo digo, falta de experiencia. ¿Falta de experiencia? Para mí, por supuesto. ¿También opina que falta de experiencia? Una de las primeras medidas de gobierno que hicimos fue dar 400 pesos a cada plan de asignación universal por hijo, la jubilación mínima y los pensionados. Fue la primera medida de gobierno, prácticamente, antes de la Navidad. El jubilado no se aumenta, los jubilados tienen una ley, que es abril y marzo, que la expresidenta lo anunciaba en cadena nacional en enero. Por supuesto. En abril, los jubilados están cobrando un salario que nosotros de la CGT estamos pidiendo que el mínimo sea del salario vital mínimo y que cobre para los jubilados, que lo vamos a seguir planteando. ¿Le pusieron juego al hotel de Mar del Plata? ¿Tienen juego ahora? La provincia de Buenos Aires, sí, es la provincia, sí. Pero ahora se los dieron, ¿no? Sí. ¿Qué son las máquinas que sacaron del provincial? Le cerraron al señor Alde Iglesias, le cerraron... Le sacaron las máquinas, se las llevaron a Punta Bogotes. Las llevaron al Saso. A Punta Bogotes, claro. Pero bueno, estas son las cosas que hizo Scioli antes de irse, ¿no? Pero no fue un tema. Yo fui a la justicia. Ajá. Porque el casino del Saso está dentro de la Constitución. Ajá. Está el Saso, el Hermitage y el provincial. Ajá. El señor Alde Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y Scioli como hizo, se fue, este, acactando estrictamente la mano militar de la presidenta. Nunca fue capaz, él desde la provincia de Buenos Aires, de determinar lo que, lo que la Constitución le manda, porque no lo quiso hacer. Y cuando llegó, este, María Eugenia, lo primero que hizo, porque ese casino estaba mal. Y por eso dijo, ordenó, ni una máquina más en la provincia. ¿No estaba autorizado ese casino en el provincial? Por lo visto, no. Ajá. Entonces, ella cerró ese casino y mandó las máquinas al Saso. Sí, sí, sí. Esta es la realidad, esto es lo que pasó. ¿No tenía casino Saso hasta ahora? Sí, pero no tenía las máquinas. Una cosa es el juego, no tenía máquinas. No tenía máquinas. Al casino también lo habilitaron un año atrás. Sí, sí, sí. Con una gran inversión, porque nosotros hicimos del Hotel Saso una inversión turística muy importante. lo compramos en un remate y, bueno, hoy es una maravilla. Todas las costas esas que es Punta Mogote, las casas se revalorizaron. No hay más terrenos en la costa. Está muy lindo. Se ha vendido todo, se están construyendo. ¿Eso hotel era del dueño de Cóndor? ¿Del Cóndor de la empresa? Bueno, en segunda anuncia, o en segunda etapa. Ellos lo tenían como un fronting de una empresa de seguro, que era el cirigliano, que estaba también Lenzi. Y, bueno, fue al remate, era una sociedad. Fueron al remate y ahí fuimos nosotros en el remate y lo compramos. Usted tiene muy bien a los gastronómicos, Barrio Nuevo. Y tratamos de tenerlo. A todos los socios. No lo conozco en detalle, pero por lo que he leído, la gente amiga mía que ha estado en el hotel me dicen que es fantástico en el verano, lo bien que lo pasan, lo poco que gastan, y las comidas, todo, todo, muy placentero. Esa es la palabra. Entonces, hay que felicitarlo. Es que es una de las grandes inversiones que nosotros hicimos. ¿Cuántos agremiados tiene? Hay 400.000, nosotros tenemos 300.000 afiliados y damos salud a 600.000. Pero, el Güemes es uno de los mejores sanatorios hoy de la Argentina. Se ha hecho una inversión muy grande también, que es también de los gastronómicos y de otras obras sociales. Y ni qué hablar en la capacitación. Nosotros tratamos de capacitar al trabajador para que gane más. ¿Cuánto gana un mozo, por ejemplo? Nunca me contesta usted. ¿Cuánto gana un mozo? No, no. Hoy está ganando un mozo 14.000 pesos. ¿Más propinas? La propina... Bueno, hay restaurantes de capital que se llevan en total 40.000, 35.000. Está bien. Y se le saben ganar la propina. Pero son establecimientos, a ver, no son todos, pero dentro de todo se la rebuscan. Muy calificados. Pero hoy estamos realmente con una recesión bastante fuerte. Y bueno, porque la gente no tiene tanto dinero para salir a comer y los restaurantes. Nosotros tenemos mucha fe, nosotros tenemos mucha confianza. El país estuvo pero mil veces peor de lo que hoy está. Nosotros sabemos... A mí no hace falta que me digan cómo lo recibió, porque lo conozco, pero hace falta que le diga a la gente a la que está hoy sufriendo de qué manera recibió y qué tiempo necesitan, porque el gobierno necesita un tiempo... Pero no decían que lo iban a explicitar eso área por área, cómo encontraron el país. Esto es lo que hay que hacer. El presidente el primero de marzo en la asamblea inaugural... pero ahora lo tiene que hacer más en detalle, más detallado. Totalmente. Lo que la gente quiere saber. Y mandar toda la justicia. Haga todo, ministro. Y mandar la justicia. Saben que yo he apoyado a este gobierno, lo sigo apoyando, lo quiero muchísimo, lo aprecio mucho al presidente, bueno, ya no conozco a todos los miembros, pero yo lo he apoyado desde acá muchísimo, pero hay muchas cosas que les reprocho. Eso, por ejemplo, que no comunican. Tenemos que saber qué es lo que heredamos. La grieta, a mi modo de ver, cada vez se va haciendo más grande. Es hasta difícil entender lo que... Lo que heredamos, porque heredamos un Estado destruido. No teníamos ni los papeles. Yo, que tengo además obras públicas bajo mi responsabilidad, tuve que reconstruir todos los expedientes, porque si no, no podíamos pagar los certificados de obra. Se habían robado hasta los papeles. Eso es lo que entregamos. Rompieron todo. Entregaron un Estado, se llenaban la boca con el Estado, pero desarmaron el Estado. Todo. Hicieron desaparecer funciones del Estado básicas. Tuvimos que empezar a reconstruir un Estado prácticamente desde cero. No había ni siquiera funcionarios de carrera que tuvieran la memoria institucional de los temas, que pudieran seguir las cosas. Es muy complicado, Mierta. Tenemos un presidente que quiere hacer el plan de infraestructura más ambicioso de la historia. Todos los días nos cuentan las costillas y nos toma examen de cómo venimos. Pero la verdad que las herramientas del Estado están destruidas, las tenemos que reconstruir. Tenemos que construir de vuelta. Pero los ciudadanos lo que necesitamos es sentir que hay un Estado que nos cuida. Bueno. De manera integral porque, digamos, en el sentido real de la palabra, no un cuidado ficticio, no un cuidado que parece que nos estuviesen cuidando y por abajo nos están descuidando que es lo que se está esclareciendo con el cambio de gobierno. Atrás de una supuesta cobertura a los ciudadanos, abajo estaba construido sobre una arena muy débil. El ciudadano necesita sentir más allá de las ideologías porque, digamos, cuando un país se viene abajo no se viene abajo para los que votaron al presidente Macri o para quienes votaron al ex candidato Scioli. O sea, se viene abajo para todo el país. En el caso del empleo y el área que me toca a mí que conozco bastante por trabajar en... Yo soy empleado de la televisión pública desde hace más de 20 años y en el gremio de la comunicación ha habido una oleada de empresas vaciadas lo que decía el señor Barrio Nuevo de quienes se apropiaron de la pauta oficial y en el momento del cambio de gobierno decidieron vaciar las empresas y dejar la gente en la calle. Ha quedado gente realmente de todo el Grupo 23 por ejemplo en situación muy complicada y así hablo del sector que conozco pero es real que la gente necesita... ¿El Grupo 23 de las revistas es usted de la editorial? Claro del canal CN23 de Radio América y hay mucho más y dejaron a mucha gente en una situación muy crítica ese es solo un ejemplo de gente que necesita sentirse digamos que el Estado está porque digamos a veces y yo sé que Rogelio va a entender lo que le digo porque se lo digo desde el mejor lugar quienes están en puestos ejecutivos son nuestros mandados ¿se entiende? O sea nosotros los ciudadanos somos los que mandamos a la dirigencia con nuestro voto e imprimimos con nuestra tab del voto las políticas a futuro entonces quienes tienen el poder que siempre es circunstancial deben trabajar en ese sentido y lo que hoy esta Argentina necesita es sentirse cuidada que el Estado está para controlar a los empresarios que está para controlar los desaguisados que quedaron que está para normalizar un país que quedó realmente muy mal económicamente muy herido muy herido y mi provincia en Santa Cruz usted es santa cruceño ¿no Mario? sí ¿de dónde? ¿de qué ciudad? de Río Gallegos la capital de Río Gallegos la capital de Río Gallegos de la capital yo soy del lugar de los pingüinos de los pingüinos yo soy Nick y paradójicamente es una de las provincias que está más complicada del punto de vista claro ahí está todo el tema Lázaro recibió mucho dinero Santa Cruz en la época del kirchnerismo ha recibido fortos más pero le está costando pagar salario está en una situación muy complicada a pesar de la gobernadora reclama ¿no? todo el tiempo yo creo que también tienen que hacer alguna autocrítica hace 30 años que gobiernan la provincia de Río Gallegos tenía un plazo fijo muy interesante también que lo tendría que haber sacado y haber pagado los sueldos que correspondían el famoso el de hace tantos años no eso desapareció eso desapareció eso desapareció ¿cuál? ¿los fondos de Santa Cruz? cuando Menem Cavallo le dio 600 millones de dólares de regalías petroleras por las regalías petroleras ¿cómo dice Mario? que en mi interior yo lo sigo reclamando para mí es una barbaridad eso y la justicia lo tiene que investigar de todas maneras los segmentos más vulnerables de todos son los segmentos más pobres para los cuales los aumentos de precios son realmente muy impactantes yo creo que hay preocupación en el gobierno me dirá el ministro si es cierto por esos segmentos además son segmentos en el conurbano donde van el camporismo a agitar es como una especie de polvorín con fósforo a ver si pasa algo por supuesto por eso las medidas que implementamos desde el punto de vista social el millón y medio más de niños con asignaciones familiares los 500 pesos de adelanto frente a la posibilidad de que el congreso sancione la devolución del IVA para los alimentos básicos de la canasta el incremento y la universalización en serio de la asignación por hijo para nosotros el objetivo principal de este gobierno y que no quede ninguna duda si hay que elegir un objetivo es disminuir la pobreza en la Argentina lo que pasa es que todos los que robaron tienen que devolver la plata bueno por eso celebramos tenemos que hacer una marcha a Comodoro Pi por eso celebramos que la justicia está trabajando porque eso es nosotros creemos realmente en la división de poderes en la república y creemos que es la justicia la que tiene que investigar y poner a los corruptos atrás de las rejas y obligar a los corruptos a que devuelvan la plata que se llevaron porque esa plata que se llevaron Mirta son menos hospitales menos escuelas menos jardines de infantes son los problemas que estamos teniendo que enfrentar de haber recibido uno de los déficits fiscales más grandes de la historia bueno parte de eso es la matriz de corrupción que se había instalado en la Argentina ahora es una dinámica judicial electrizante la que estamos viviendo el gobierno el generalismo quiere dar a entender que el gobierno la maneja y la verdad que los que sabemos un poco de cómo están sucediendo las cosas esta dinámica no la maneja nadie quizá para bien o para mal no lo sé algunos dirán que alguien tendría que manejar algo pero yo creo que para bien se levantó el cepo judicial y están sucediendo cosas a una gran velocidad además cuando uno ve toda la película de lo que está sucediendo se da cuenta de que una matriz corrupta quiero decir que la corrupción no era algo satelital o colateral que se robaba para la corona mínimamente sino que había una organización muy centralizada casi inédita en la historia política argentina bueno el video aclaró muchas cosas el video contando la plata creo que cuando nosotros estamos hablando en esta mesa de que devuelvan la plata es una eclosión eso fue lo que determinó que la gente tomara conciencia que la plata es nuestra yo siento que están contando la plata que me robaron yo le preguntaba a Paolo recién si De Vido estaba realmente muy comprometido si él creía que está siguiendo un poco la causa de 11 y bueno De Vido fue imputado y con un embargo de 600 millones de pesos ni más ni menos 600 millones ¿no? lo marcaron por 600 millones de pesos y bueno lo procesaron por el estrago culposo y por la administración fraudulenta contra los bienes del Estado que es la misma figura por la que fueron procesados quienes atravesaron como imputados el juicio que terminó en diciembre si yo creo que digamos la matriz perdón a decirle al público que estamos hablando de la tragedia de 11 si si estamos hablando del juicio de la tragedia de 11 que creo que es el signo más cruel de la corrupción porque la corrupción disculpeme que no interrumpas de que lo acusa Bonadio a De Vido lo acusa de que él digamos de que él sabía básicamente muy sencillamente que él sabía que una tragedia como la de 11 podía pasar porque digamos lo que fue pasando a lo largo de las audiencias públicas del juicio que empezó en 2014 y terminó en diciembre de 2015 es que el nombre de De Vido fue apareciendo de una manera escalonada a partir de las primeras audiencias y termina en el último tramo apareciendo en reiteradas ocasiones inclusive de parte de los condenados Jaime y Schiavi que empiezan a hablar del Ministerio de Infraestructura como el organismo que debía controlar a los sirilianos puntualmente pero bueno el transporte ferroviario en su totalidad ellos están condenados ellos están condenados en el caso de Jaime está condenado solamente por la administración fraudulenta seis años creo ¿no? seis años y en el caso de Schiavi por los dos delitos por el estrago y por la administración fraudulenta claramente ellos lo que lo que armaron al final del juicio fue una estrategia en la que digamos como la realidad y el cúmulo de pruebas era tan enorme en su contra intentaron con nulo resultado porque fueron condenados tratar de derivar hacia el área que debía supervisar su accionar que era el Ministerio de Planificación sobre la Secretaría de Transporte la responsabilidad de haber controlado el desastre que hicieron los sirilianos y obviamente y todos sus sus gerentes operativos y técnicos sobre sobre el tren Sarmiento ellos culpaban al maquinista bueno esa fue la estrategia desde el comienzo una estrategia corporativa de todos los procesados a excepción obviamente del Motorman pero sí todos responsabilizaron únicamente a Marcos Córdoba por eso nosotros decimos digamos que si bien la corrupción afectó a todo el país la tragedia de Dios no es un símbolo sino que es la concreción de la corrupción más cruel de todas que se lleva a vidas que no regresan quiere decir que la corrupción mata la corrupción mata y creo que además de matar personas concretamente ha matado también parte de nuestras vidas de los de los familiares ha matado la ilusión de muchos y ha matado además sobre todo eso ¿no? cuando cuando hay tanta tanto para hacer en este país y son tantos los jóvenes yo tengo una hija de 20 años con la que hablo mucho y obviamente ella está muy descorazonada no solamente con lo que nos pasó sino mirando al futuro que viene si una matriz tan tremenda como la que se estableció en los últimos años no es debidamente esclarecida y condenada no solamente que no se repita por eso nosotros también impulsamos que el congreso se autodepure y pueda generar proyectos de ley sobre los delitos de los funcionarios públicos que para nosotros es central es central porque como decimos nosotros quien no lo haga por opción que lo haga por obligación ¿qué edad tenía Claudia cuando murió? Lucas Lucas perdón Lucas tenía 20 tenía 20 tenía una chiquita ¿de cuánto? en ese momento Paz tenía 4 ahora tiene 8 8 sí es una hermosura es una de mis debilidades obviamente ay gracias son los ojos de Lucas mirándome todo el tiempo entonces es una es una de las ¿por qué tardaron tanto en encontrarlo Paolo? bueno eso es una eso es una causa que está prácticamente llegando a su fin ya tiene la jueza Servini de Cubría toda la causa estamos esperando que se ponga la fecha de juicio es una causa paralela a la a la causa que terminó en diciembre y que también muestra un poco digamos la carencia del sistema judicial y de la justicia federal que también hay que apuntalar con presupuesto porque digamos la jueza Servini de Cubría tiene una enormidad de causas entonces se tiene que hacer el espacio para que para que eso avance pero están procesados han quedado procesados tres de los jefes del operativo de rescate los comisarios Sabuín Medina y Baca ¿por qué quedaron procesados? están procesados por incumplimiento de deberes del funcionario público que es la figura que incluye haber abandonado el cuerpo de un chico durante 60 horas no hay más figura penal que esa y no encontraban el cuerpo ¿no? de Lucas no lo encontraban por una inacción y una impericia muy palpable ¿cuánto demoraron? 60 horas oh que barbaridad 60 horas digamos yo siempre digo ¿no? quien está en un supermercado y pierde de vista a su hijo un minuto se desespera imagínense lo que fueron esos dos días y medio y Lucas estaba ¿dónde tomó el tren él? en San Antonio de Padoa usted está separado de eso la mamá de Lucas estuvo aquí conmigo sí Lucas subió en San Antonio de Padoa iba a su trabajo y Lucas estaba en un lugar en el que solo con subir tres escalones y mirar para adentro lo hubiesen encontrado estaba en el segundo lugar de impacto del tren o sea había dos lugares de impacto un vagón uno contra dos vagón tres contra cuatro Lucas estaba en un lugar que no tenía ventanilla porque por eso pude entrar por la propia impericia de la empresa de no tener sellado ese lugar Lucas intenta entrar en una puerta en la que había un escravo de personas yo vi personalmente el video Lucas no puede entrar mira y encuentra ese maldito lugar abierto que tendría que haber estado cerrado porque además figuraba en las actas de la empresa que esos lugares tenían que cerrarse por el riesgo que implicaban absoluta y bueno toda esa negligencia es todo muestra de la inacción del Estado por eso yo le decía al Ministro esa necesidad más allá de nosotros en la cosa cotidiana la necesidad de un Estado que nos cuide y que atienda más allá de cómo se piense que esta cuestión del clientelismo ideológico termine porque la realidad es que insisto la tragedia es solo el peor de los ejemplos pero cuando hay un desastre económico social político arrasa con todos los ciudadanos no arrasa solamente a quienes votaron al partido que genera ahora debido no puede ser detenido porque tiene fueros debido tiene fueros no puede ser ni detenido ni allanar sus propiedades se le pueden sacar los fueros o no se pueden sacar los fueros eso que no hace la justicia el Congreso y ya ocurrió con Luque que también ah claro era diputado también o sea si hay acuerdo se le saca el fuero hay que entender que los fueros están en nuestra constitución para que nadie pueda ser detenido por expresar sus opiniones si pertenece al Congreso o no por ser un delincuente o un corrupto los fueros no son para la impunidad son para proteger la libertad de nuestros representantes de que se expresan pero muchos fueron por los fueros previendo una malentendida judicial como esta esta es la verdad ahora es interesante las dos causas de Bonadio porque tanto en el dólar futuro donde procesa a la presidenta como va más arriba o sea claro su idea es si está hay alguien más al presidente del banco presidente Banoli presidente del banco central o sea un poco con la misma teoría si Jaime y Schiavi están detenidos y por qué perdón Schiavi no está detenido no claro Jaime por qué no su jefe digamos por qué no tiene la responsabilidad de su jefe y aquí lo que sucede con el dólar futuro que parecería ser una causa más pequeña digamos que los sauces que Otesur se los han sacado al país millones y millones de dólares pero menos con menos carga jurídica o menos o más discutible por lo menos bueno aquí va más arriba va a la la presidenta no pudo haber no ordenado o no sabido que esta maniobra se llevaba a cabo sobre todo en un gobierno como nosotros sabemos que fue el gobierno Kirchner los dos gobiernos donde la hiper concentración de decisiones era absoluta no pasaba absolutamente nada no se decía un ministro hablaba en una radio FM y Cristina Kirchner se enteraba y le decía no digas esto o sea el hiper control sobre sus funcionarios era absoluto entonces es muy difícil para Cristina zafar de que de esta que esta maniobra no tiene nada que ver digamos es muy lo dice en la sentencia lo dice en la sentencia bueno adiós que la responsable también la realidad era eso a partir del momento que lo echan arredrado pasaron ellos a manejar el banco central ahora el hijo de la presidenta dice que es por portación de apellidos que los de apellidos que los están castigando claro ese es un truco que es el truco de decir estamos en el 55 hay una persecución y un revanchismo para crear una especie de de cuadro en el cual todas las causas que van cayendo son inscriptas en esa supuesta persecución que no tiene ningún sentido no admiten nada de todo esto no por supuesto todo lo resulta solamente eso Mirta tú admiten nada Foster está diciendo que ojalá este gobierno fracase a los cuatro meses fracase el gobierno a mí me parece de propósito Mirta nosotros para aclararlo no queremos ni tenemos ninguna intención de intervenir en la justicia porque la justicia es otro poder es el poder que nos tiene que controlar a nosotros para nada interviene para nada lo que dejamos claro es que tienen totalmente las manos libres para investigar el pasado y como plantea el presidente permanentemente investigar el presente investigar a nosotros a estos funcionarios porque lo que tenemos que recuperar es la confianza de la gente en quienes gobiernan es muy difícil hacer políticas públicas implementar cambios reformas si la gente no cree en sus gobernantes tenemos que recuperar y eso se hace desde el ejemplo de más arriba cuando volvíamos del 10 de diciembre del congreso a la Casa Rosada el presidente estaba muy emocionado porque había un recibimiento de la gente y un clamor popular impresionante y emocionado nos juntó a unos ministros que estábamos todavía no éramos ministros éramos futuros ministros y nos dijo no le fallemos a esta gente el que lo agarro robando lo llevo de la oreja a Comodoro Pi nosotros tenemos que recrear esa mística y esa idea de que venimos a servir al Estado nos están investigando también al mismo presidente pero acá no hay nadie que tenga coronita ni siquiera el presidente y al primo también hoy es tapa de la revista Noticias Calcaterra la justicia tiene libertad para investigar a todos en este país a partir del 10 de diciembre y nosotros celebramos que por suerte ahora está actuando ¿a usted también? pueden investigarme no ¿usted que era de Rogelio Frigerio? el nieto pero su papá también hace política Octavio todo político yo lo conocí a su abuelo fue director de Clarín de la editorial del diario Clarín varios años bueno Mario contame ¿cuál de estos episodios que has vivido en tu vida te ha gustado más? ¿en qué parte del país te queda por recorrer? vengo de Isla de los Estados recién compartimos con el ministro el último tramo del cruce de los Andes hicieron el cruce de los Andes es cierto en febrero saliendo de San Juan me dijo impresionante la ruta que hizo San Martín es una experiencia inolvidable y maravillosa ¿y por qué paso pasaron? ¿qué paso? el paso de los patos ah el paso de los famosos que no es en Mendoza sino en San Juan en San Juan pero bueno eso lo estudiamos este sí seis columnas llevaba San Martín para distraer la verdad que es maravilloso enterarse de cómo la sagacidad militar y la estrategia que utilizó San Martín para sacarse de encima a los realistas ¿y mulas lo hicieron ustedes? en caballos y mulas sí las mulas cargueras y los caballos ¿y quién organiza eso? porque debe ser complicadísimo el gobierno de San Juan lleva y gendarmería y gendarmería haciendo la artística y el ejército claro la alimentación sí y de noche bajo cero y de día un sol bueno el sol sanjuanino no hay una nube ¿cuántas personas aproximadamente? 100 personas 120 personas no 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 había mujeres también van mujeres sí una belleza empiezo con esto ¿el gobernador Gioja fue? ¿qué estás tomando? no cuñaco tomo de todo de todo le manda saludos le manda saludos el doctor Nano ah pero es oftalmólogo sí pero fui los otros días que me dijo te voy a hacer un fondote creo que te voy a operar te voy a sacar catarata tendrá catarata me puso a leer ya me había operado hace 10 años ya lo operó me fui a me dice no tomátela que te voy a operar estás perfecto lees bien así que me salvó de la operación de la operación hace 10 años yo creo que gran oftalmólogo tú también creo que debe hacer 8 o 10 años no no que me operé con él no menos 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 no me mire así menos le digo vamos a pedir la ficha pero yo me acuerdo porque era una en un de esos momentos 6 o 7 años debe ser no le estaba preguntando es terrible este hombre cada vez que viene siempre me contradicen algo te vas a curar jugando al golf saludo uno saludo dos cada vez que le hablo de usted a su mujer ella cambia de tema no quiere hablar de usted no tiene razón si arma más de mí te pega y habla de política en su casa no discutimos a los dos segundos a los dos segundos y porque ella tiene una mirada y brava ella empiecen señores que esto está muy bueno tiene muy buen aspecto Mario contame bueno has recorrido venís de la de los estados si todo el país verdaderamente tuve la suerte el año pasado en las Islas Malvinas provincia por provincia llevo 20 años este año festejamos a nuestro modo 20 años del programa en el camino 20 años en el camino y aparte como cronista yo soy un contador de historias admiro mucho a aquellos que las saben contar como acá el amigo Jorge Fernández Díaz por ejemplo que es una pluma maravillosa lean el libro mamá mamá lean algo maravilloso imperdible como digo yo y entonces nada mi gran escenario es el país yo lo tomé de este modo hace muchos años y quise saber cómo vivían otras culturas por suerte tenemos un país diverso multietnico te reciben bien en todos lados si por suerte si la grieta incluida te molesta que te tutee te estoy tuteando te molesta que te tutee por qué al contrario no molesta que te tutee gracias sí cómo no te siento más cómodo dónde te han recibido así más efusivamente y dónde menos dónde no yo digo que la grieta en mi caso en algún lugar te rechazaron en algún en Santa Cruz no 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 en algún lugar que hayas visitado no no con honestidad no cuidado haciendo el programa mío otra cosa es cuando trabajé para noticiero con la marca de Telenoche o TN y allí sí bueno obviamente los más militantes los más exaltados este bueno gritaban aquello que devuelvan los nietos en fin esta cuestión yo no padecí este tan en carne viva como otros conductores por ejemplo los carteles de los escraches y todo eso pero bueno había que estar y finalmente me parecía una cosa muy cobarde ¿no? naturalmente porque por otra parte hablaban de medios hegemónicos y finalmente todos los medios la mayoría de los medios no solamente eran de ellos sino que aparte yo aportaba con mis impuestos para solventar los medios que ellos tenían y era una sola era una sola voz ¿no? de tal modo que yo no entiendo esto de la militancia o yo entiendo la militancia y son militantes políticos ahora un periodista yo paso buena parte de mi vida dudando que creo que el periodista fundamentalmente tiene que hacer eso yo no estoy seguro si no sería un fanático entonces para hacer un análisis uno tiene que plantearse preguntas todo el tiempo aquí en tu libro estuviste en el pueblo de Favaloro del doctor Favaloro es una de las grandes historias Jacinto Arauz es La Pampa ¿no? un día digo voy a La Pampa y La Pampa bueno en fin tiene algunos lugares para naturalmente para ir a visitar tiene la colonia de Menonitas ¿no? también tiene un parque el parque Luro y después digo pero yo voy a contar una historia de vida y es una historia maravillosa porque tiene que ver con nosotros los argentinos lo que yo digo alguna vez nos parecimos a Estados Unidos en el sentido del sueño americano el sueño americano permite para los norteamericanos por ejemplo que hoy en día el presidente el propio presidente sea un hombre negro cuando hasta 1964 estaban en Mississippi Alabama en fin en Cucuclán y todo eso o sea el progreso digamos así y que el ascenso social Favaloro de alguna manera representa eso pero no cuando sale de la Universidad de La Plata no se va a Cleveland Clinic a hacerse famoso con el bypass va a ser primero 10 años en un pueblito mínimo pero por qué llega explica por qué y cómo llega a Jacinto Arauz porque el tío que estaba allí era médico que también era médico era el médico del pueblo se enferma entonces ellos estaban recién recibidos los Favaloro el hermano también y entonces le dice si podía tomar ese interregno digamos ese momento obviamente lo hace y se enamoró se enamoró de nada de ver las comadres de interactuar con los partos las hacían él tenía una comadre que lo ayudaba él la llamaba la pico chueco porque tenía la boca torcida lo ayudaban los partos claro y aprendió mucho en mi programa y siempre lo recuerdo que me contó eso de ellas la pico chueco y lo más maravilloso es que una persona que pasa 10 años en un pueblito después se va a Estados Unidos y hace un invento que revoluciona el mundo no, que llegaron y no había nada era zona casi desértica debía ser totalmente vino con su valijita y no había nada y pusieron una con su mujer con su señora sí, sí, sí después trajo al hermano después llegó al hermano después llegó al hermano todavía funciona el equipo de rayos X de rayos X sí, sí es una maravilla verdaderamente es una de las notas emocionalmente que más me tocaron yo lo conocía a Favaloro le hice notas era bastante digamos así para el periodismo era bastante malhumorado a veces era duro era duro pero lo que hizo este hombre y lo que llegó a hacer a mí es como la historia de mi hijo el doctor de que yo no no puedo tal vez como inmigrante porque vine con una mano atrás y otra adelante pero mis hijos sí pueden ser profesionales porque este país es generoso y en fin toda esa cultura del trabajo yo creo que la tenemos que recrear y creo que en algún momento se nos perdió fue un ejemplo de vida totalmente miren la carta que dejó antes de morir quieren escuchar las cortitas me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento como decía don Atahualpa Yupanqui no puedo cambiar no ha sido una decisión fácil pero sí meditada no se hable de debilidad o valentía el cirujano vive con la muerte es su compañera inseparable con ella me voy de la mano impresionante y también todo vuelve impresionante ahí está el estado también en las charlas todo vuelve te iba a decir eso porque esa carta que él mandó fue cajoneada claro un ejemplo un ejemplo de vida un ejemplo de lucha un talento argentino total inigualable abandonado por el estado bueno y el estado que de repente también uno dice en el último tiempo fue tercerizado porque de repente uno comprueba que hay casas de Telgopor y que se le daba las casas a a Jock Lender para que hiciera de ministro de vivienda no sé cómo tipo Milagro Sala son los dos casos similares entonces el estado tercerizó son los dos casos similares he legado una cosa con otra y cómo ven el hecho de que no haya recibido a Margarita Barrientos su santidad que esto ocurrió hace un tiempo no ha sido ahora tres años hace dos años a mí no me gustó para nada la actitud del Papa en lo personal y la recibe a la señora de Bonafini que dijo cosas muy muy fuertes contra su santidad creo que una la primera fue accidental fue accidental tengo la impresión de que fue la primera vez que él no sabía que estaba la primera vez pero esta no es accidental recibir a la señora Barrientos recibir a de Bonafini no es Francisco porque Margarita fue con uno de los paliarols y yo creo que el Papa está disgustado con uno de los paliarols con el padre con el padre porque se decía que vendían no que iba presentando el cáliz en las distintas ciudades y que por eso cobraba pero el día anterior había estado la gente que quiere estar con el Papa va a la cancillería lo había recibido Cafiero creo que era pero que impacto ha tenido en la gente esto y sabía se sabía en el Vaticano nunca se habló de este tema no lo contaron ahora pero se inmediatizó bastante yo te digo más ofendió de la manera que lo trató el presidente eso cayó mal cayó muy mal porque era el presidente o sea protocolo a la cámpora no le dio protocolo cuando flameaba la bandera de la cámpora con todo con Moreno todo eso impresentable que fueron que la llevaron a Antonia también a la chiquita no, no, no miento, miento fueron ellos y él preguntó por Antonia ¿por qué no me la trajeron a Antonia? ¿se acuerdan? a la chiquita fue la primera vez que fueron no, no, si con Antonia fue la primera vez que va con Antonia no, fueron dos veces etcétera no, no, en la última por eso la primera vez preguntó por la hijita por la chiquita lo que pasa es que a ver hay dos o tres cosas para contar del Papa una es que el Papa considera íntimamente a Mauricio Macri como de otro palo digámoslo así entonces ya hay un viejo problema un viejo problema después está el hecho de que Macri quiso llevar creo yo equivocadamente creo yo una política protocolar con el Papa cuando el Papa lo que quiere es un tete a tete en Santa Marta ¿en qué sentido protocolar Jorge? como había tanto como había tanto manoseo como con el kirchnerismo había tanto manoseo Macri tomó la decisión no, manejemos no protocolarmente y con respeto pero los kirchner nunca lo quisieron nunca pero al final se dieron vuelta o sea Cristina ante la inevitabilidad y además después se estableció una relación verdadera con el Papa Francisco a pesar de que el Papa Francisco le hace perder a Cristina en la provincia de Buenos Aires porque gran parte de los curas y de la gente de la grey católica en las iglesias hablaban pero hablaban hacen campaña contra en las homilías en las homilías en los sermones así es sin embargo la distancia entre Macri y el Papa para mí no está bien manejada por Macri en el sentido de que justamente el Papa quiere una relación protocolar quiere una relación mano a mano con Macri y entonces se está como distanciando uno del otro y entonces el Papa tiene estas formas tan particulares de mandar señales de disgusto por ejemplo recibir a Eme de Monafini es una de esas señales yo creo que se maneja mal y todos los días torpemente en la política interna digo el Papa creo que ha tenido actitudes muy muy decepcionante muy decepcionante pero Macri puede igual trabajar políticamente sobre esto días pasados leía que el único país donde habla mal del Papa de su santidad es la Argentina que curiosamente es argentino a mí me llena de orgullo tener un Papa argentino sí pero internacionalmente ha hecho cosas muy valiosas eso está fuera de discusión pero localmente jugó a la política él tuvo su candidato él tuvo su candidato porque el candidato era Scioli y era Domínguez estos eran los candidatos jugó a la política perdió nosotros como familiares esto es el tema perdónenme que trate siempre de traer la voz del ciudadano pero nosotros somos eso el grupo que conforma somos eso con nosotros el Papa desde el primer momento tuvo una cercanía muy grande al mes de la tragedia él hace una misa para nosotros absolutamente emocionante en la catedral para los dos años volvemos a pedir la misa y nos dicen Monseñor se fue a Roma y va a estar un tiempo sin volver no sabíamos obviamente tampoco sabía qué era lo que iba a pasar en 2014 el Papa Francisco recibe a un grupo de madres de la tragedia en Santa Marta y nos entrega una cerámica firmada que está instalada en el andén número uno de la estación para que todos pasen y lo puedan ver nosotros lo ofrecimos en ese sentido y personalmente con mi esposa Carolina viajamos el año pasado a Roma y estuvimos con el Papa Francisco y pudimos llevarle las fotos del momento en que nosotros le montábamos esa cerámica y la verdad que el encuentro digamos pudimos ver la relación de alguien que primero no parece el nivel de personalidad del mundo que es en el trato persona a persona nosotros estuvimos viendo toda una gran cola de gente que pasaba a saludar nosotros estábamos últimos y desde una hermanita que intentó arrodillarse y él la levantó en el aire a recibir mermeladas dulces libros cartas con un trato realmente humano y cuando uno está charlando con él no parece que fuese digamos hace que se pierda la barrera digamos de determinadas personas que uno no puede romper y es realmente una persona importantísima en el mundo y lo dice alguien que no es católico practicante además es el hombre más importante del mundo definitivamente y hace que se borre ese límite de cuando uno está parado frente a una personalidad sinceramente insisto lo dice alguien que no es católico practicante sino que personalmente me llegó muchísimo todo lo que lo que el Papa hizo con este grupo de familias tan dolientes ha estado siempre muy cerca nuestro ayer recibí un whatsapp de una persona muy querida por todos la señora Teté Custaró que estuvo con su santidad creo que ayer o antes de ayer y me dice chiquita tenés que venir esto es inolvidable me dice esto es inolvidable es una cosa sublime por supuesto pero me persigue santidad le está tomando la mano en una audiencia pública para nuestro país para mí personalmente tener un Papa argentino es un orgullo es una emoción es todo es impresionante es todo y yo me siento con lo de Bonafini yo creo que está bien que la reciba es de cristiano ponerle otra mejilla y yo espero que Bonafini venga mejor de la visita pero está dividida la opinión hay mucha gente que opina como usted y otra gente ojalá ojalá venga más sabia hay que pensar hay que recordar hay que tener memoria hay que recordar que hicieron a Cristina la recibió seis veces y no volvió mejor puede fallar y no volvió mejor todos creíamos eso que actitud tuvieron en la catedral que no quiero entrar en detalle porque estamos comiendo pero fue espantoso vos le hiciste una carta a la expresidenta epa si si cuando lo tenemos ahí cuando ya se iba porque venían las elecciones una carta me pidieron una carta de despedida y bueno yo hice y dije lo que pensaba y sobre todo asentándome fundamentalmente en una frase estruendosa pero que no la pronunció nunca pero si la vimos todo por televisión en Rosario en el acto donde le dijo a su gente vamos por todo dos veces con claridad y para mí eso me parece lo más antirrepublicano que he visto la política argentina en los últimos 30 años yo me acuerdo esa escena no la olvido bueno cuando me volvió el otro día a Buenos Aires hace menos de un mes en Aeroparque que se le acercó un policía para y me dijo salí vos vos salí salí de acá una cosa así feo feo bueno yo hice centro en ese episodio para contar un poco también como iba como imaginaba yo que iba a ser su vida después de dejar el poder para una persona querés verlo ah no lo he visto nunca lo tenemos ahí lo vemos nunca lo viste no ahora lo vas a ver señora presidenta pase lo que pase el domingo estamos a horas del comienzo de su inevitable y acaso tan temida despedida del poder recuerde que usted lleva casi 8 años ejerciendo el poder empoderada como le gusta decir esta vez si o si señora presidenta se tiene que ir usted señora presidenta a partir del 11 de diciembre será mejor dicho volverá a ser una persona común y corriente una ciudadana más de a pie o sea no habrá tango 01 a su disposición tanto como para ir a buscar a su hijo o a su hija en cualquier momento que quiera hacerlo o llevar a bordo los regalos para su pequeño nieto y acaso en poco tiempo más porque en Argentina el olvido no necesita tiempo señora ya los slogans que acompañaron sus años de gloria como tenemos patria claro que sí que tenemos patria no fue magia esto no fue magia y sobre todo el temerario y agresivo vamos por todo tan poco digno de usted señora pasen al limbo de las cosas descartables no hay a la vista cristina parte 2 todo vio se olvida rápido por aquí y volver al llano a algunos les cuesta mucho más que a otros depende sobre todo de cómo se haya ejercido el poder con toda humildad no quisiera estar en sus zapatos señora presidenta qué pasó después de esto bueno nada por supuesto los kirchneristas no me quieren mucho naturalmente pero vuelvo a repetir y lo reafirmo el vamos por todo indica que si yo no estoy en ese todo es porque soy nada y estuvimos hablando en la mesa todo el tiempo de creo de cuestiones que hacen a la república la división de poderes al rol del estado que no delegue el estado lo que tiene que hacer la justicia estamos hablando de la justicia en fin para mí el vamos por todo es una cosa que en su momento no se le prestó mucha atención pero yo fue un momento bisagra de la Argentina para mí sí vamos por todo absolutamente eso fue en la ciudad de Rosario claro y pasó como desapareció yo la rescaté esa frase digo dentro del canal incluso porque me parecía que era que era evidente donde estaba el proyecto y el proyecto finalmente la gran revolución que se mentaba termina haciendo como dicen dicen ellos mismos lo que veo es gente contando plata mira aquí ministro no te te disculpe lanzan inversiones hídricas en todo el país por 80 mil millones de pesos de donde sacan toda esta plata si no no tiene plata el gobierno de donde sale esto justamente hicimos un gran esfuerzo para que la Argentina vuelva a tener confianza y pueda recuperar el crédito todas estas obras que van a son costosísimas implementar implementarse en estos cuatro años que representan el plan más ambicioso en la historia de infraestructura pública pero también privada me permite que lo lea el principal eje se ocupará de agua potable y saneamiento el objetivo es que todo el país tenga acceso a un fluido listo para beber que hoy alcanza el 83% de los hogares en cuanto a las cloacas las poseen un 45% de los argentinos menos de la mitad y el gobierno quiere llegar a un 75% de hogares cubiertos durante esta gestión se destinarán 126 mil millones al proyecto ya se puede ver en los diarios que se está realizando una licitación diaria por obras vinculadas a este plan esto es del diario que hoy 14 de mayo bueno ayer lanzamos el plan nacional de aguas que es esto la orden del presidente es muy clara al final de mi mandato quiero que el 100% de los argentinos tengan agua potable que por lo menos el 75% de los argentinos tengan cloacas y quiero un millón de soluciones habitacionales de los más de 3 millones de déficit habitacional que tiene nuestro país y estamos trabajando en eso hay 3 millones pero las obras cuando se abren cuando empiezan las licitaciones ya están en marcha esta es la pregunta cuando empieza la gente a tener trabajo porque es mucha plata todos los días van a haber una licitación esa es la orden clara que impartimos una licitación por lo menos por día y lo que hicimos hasta ahora fue además pagar las deudas Mirta la mitad de las obras públicas de la Argentina del 2015 no habían recibido un solo peso desde octubre del año pasado el Estado había dejado de pagar todos los certificados de obra por eso tuvimos un problema con el empleo en la construcción habían abandonado el Estado había abandonado la obra pública en la Argentina ahora nos pusimos al día y estamos recuperando bueno hablamos siempre con Género Martínez armaron una comisión para supervisar que no aparezca con la Cámara de la Constitución no bueno lo dijo el Presidente tenemos que terminar con la idea en la gente en los argentinos de que la obra pública es sinónimo de corrupción la obra pública tiene que ser sinónimo de alegría tiene que ser sinónimo de solucionar estos problemas no puede ser que en la Argentina tengamos todavía gente que no tenga agua potable ni cloacas y los que tienen cloacas muchas veces no tienen la planta de tratamiento en Bariloche por ejemplo no hay planta de tratamiento hay cloacas pero va todo al Nahuel Guapi es una vergüenza una barbaridad es un horror bueno ya nos comprometimos en Bariloche a tener una planta de saneamiento es un lugar turístico una para vos anoche estuve cenando con un empresario que tiene obras en la ciudad de Buenos Aires en la provincia y en otra provincia cobró hacía mucho que no cobraba cobró y no le pidieron coima algo que debería ser natural bueno pero esto es lo que asombró es para comentarlo realmente es para si cumple el presidente lo que manifestó porque a mí también me lo manifestó pero sin duda y lo juró por su hija sin duda además hay una cosa espero que sea así esto 2015 el ministro del interior que era Florencio Randazzo que también era ministro de transporte seguramente haya estado mucho más interesado en la interna política y en hacer campaña con la compra de trenes después de la muerte de nuestros familiares en vez de dedicarse a las funciones del ministro del interior probablemente lo que encontró el ministro este haya sido eso ¿no? un año de un ministro del interior que en vez de dedicarse a la relación con las provincias se dedicó a la interna de su partido haciendo campaña con la compra de trenes y esos trenes que compró Argentina usando fútbol para todos ¿no? y este no le voy a comentar esos vagones que compró Argentina a Portugal y a España están arrumbados ahí es otra causa es otra de las tantas causas que tienen ¿Quién nos compró eso? Jaime, ¿no? Jaime es todo Debido Jaime Debido y el presidente a ver había un entramado tremendo porque digamos el servicio de tren estaba concesionado a los ciriglianos que además tenía una empresa que se llamaba Enfer que se llamaba Emprendimientos Ferroviarios entonces ¿qué pasaba? los trenes que el estado compraba en mal estado y los ponía sobre las vías los hacía arreglar en la misma empresa de quienes tenían concesionado el servicio ¿me entiende? entonces los ciriglianos cobraban la plata de los subsidios pero además el estado le pagaba por arreglar los trenes viejos que compraba y se los mandaba arreglar a su propia fábrica en un entramado en el que además se giraban por eso se cerraron los talleres de Tafi Viejo ¿se acuerdan? y había otros en Cruz del Eje también los talleres ferroviarios en San Martín 2.000 trabajadores una de las tantas cosas que nosotros hemos dicho en nuestros actos y documentos es más nosotros desde el humilde aporte que podemos hacer es pedir una red de transporte ferroviario que el país pueda regenerar esa red de transporte ferroviario que supo tener que países como Brasil pudieron hacer renacer por una política de estado y que la política de estado se extienda porque las economías regionales que seguramente Mario habrá visto destruidas por esas vías perdidas y pueblos abandonados por el tren que desapareció pero a lo mejor disculpe me quería interrumpir a lo mejor Moyano no quiere que se reconstruyan esas es un tema es un tema por los camiones pero necesitamos los ferrocarriles también camiones y que estén mala ruta para transporte de nuestros cereales de nuestros granos esos pueblos perdidos la red ferroviaria de Argentina era fabulosa fabulosa realmente maravillosa yo me acuerdo cuando cerraron los ferrocarriles me acuerdo cuando el general Perón nos cerró directamente compramos los ferrocarriles y los compramos a Inglaterra y ahí dejaron de circular prácticamente y se perdió siempre un millón de dólares diarios Cabrera Yabat en la UIA de los elogios por el paquete para pymes a los reclamos el doctor Daniel Funes de Rioja que es mi abogado entre paréntesis un beso Daniel en nombre de la industria de alimentos se refirió a los que llegan desde Brasil Matías Furió cámara del juguete explicitó nosotros podemos competir con todos los países salvo con China y están ingresando juguetes en grandes volúmenes es tremendo lo que pasa con los productos chinos eso no le incumbe a usted pero bueno pero la verdad a mí me interesó este tema para nosotros lo más importante es el empleo la única forma de cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno que es disminuir la pobreza es a partir del trabajo el único sustentable tengo que ir a una pausa hay alguien que habla por ahí detrás chicos que me confunde ¿cómo hicieron para que no tuvieran quórum en la cámara de diputados? para que no se produjera el quórum bueno dialogando y generando consenso nosotros creemos que gracias a Masa ¿eh? gracias a Masa y al ministro también nosotros creemos que hay que ah si Masa Masa fue el factor determinante pero yo creo que ahí también el gobierno fue muy apurado no sé quién quién le vendió al presidente el sábado y domingo y después el lunes que nos convocó a todos 10 minutos a firmar algo que realmente no era positivo lo que hicieron por eso nosotros ni fuimos ni firmamos estuvimos hablándolo con él porque yo creo que este tema hay que terminarlo ya llevamos un mes y era por 6 meses ya llevamos un mes mientras termine de discutir en la cámara espero que ya no haya más desocupado hasta que salga la ley usted habló con usted consiguió San Luis y Santiago del Estero ¿no? digo pero más allá de la actitud yo creo que está bien que tengamos una semana más para debatir yo creo que en este tema hay gente de buena fe que a mi juicio a nuestro juicio está equivocada que impulsa este proyecto y también hay gente de mala fe Mirta que quiere que al presidente le vaya mal y que quiere poner palos en la rueda y que entiende que cuanto peor mejor para ellos pero si al presidente le va mal Mirta le va mal a todos los argentinos entonces el presidente no quiere quedar bien el presidente entiende que está ahí en ese lugar para resolver problemas no para hacer demagogia ni para quedar bien con nadie y todos los días nos plantea esto él va a hacer lo que considere que es mejor para el argentino Rogelio si salía esa ley llevada por el kinerismo todavía no estaban zapateando volveremos volveremos y cantando la marcha tres días adentro si hubiera logrado ello ¿usted cree que puede vetarlo? puede vetar la ley toma parte de las facultades del presidente en la constitución puede hacerlo él va a hacer lo que sea mejor lo que él entienda que sea mejor para los argentinos y no va a pensar si con eso queda bien o queda mal con algún sector pero con esta ley así como está si se aprueba ¿se restringe la entrada de capitales? es un una señal de desconfianza en un momento en donde no hay una crisis coyuntural de empleo lo que hay en la Argentina es una crisis estructural de empleo que se va a revertir con confianza y este tipo de medidas que no existen en ningún lugar del mundo lo que hacen es obstaculizar este proceso que iniciamos ¿no se practicó ya la Argentina? ¿no se hizo esto? se hizo en un momento de crisis en el 2000 en el 2002 con una crisis tremenda y sirvió pero los contextos son distintos por más allá que el presidente diga que no sirvió él no estuvo sirvió porque eso atenuó para que los empresarios se acercaran y se pudiesen dialogar y se pudieran acercar en ese momento hubo mil pedidos en ese momento en el 2002 mil pedidos del sistema de prevención de crisis de empleo mil el año pasado hubo 50 hubo 70 este año llevamos 14 ¿qué quiero decir con esto? que no hay un problema coyuntural explosivo de desarrollo de la Argentina ¿los repro? no los repro además no tenemos un pedido excesivo de repro tenemos un problema de empleo en la Argentina que estamos tratando de solucionarlo a partir de la inversión y de la recuperación de la confianza más grave que tiene este gobierno actualmente bueno la inflación yo creo que la inflación sin duda la inflación también mata y por eso estamos trabajando para solucionar este problema y en el segundo semestre vamos a ver los resultados la inflación produce recesión nosotros creemos que sí y por eso hace 5 años que esta economía no crece y hace 5 años que no genera empleo y estamos decididos a poner a la Argentina de pie otra vez necesitamos generar empleo si queremos disminuir la pobreza muy bien nos tenemos que ir a una pausa que me están pidiendo pobre desesperadamente volvemos enseguida adelante señor director vamos con nosotros estábamos hablando recién que hay una comedia musical que se ha estrenado basada en la comedia musical en la vida de Gilla Murano la envenenadora de Montserrat se llama que la personifica Karina K que me dijeron que está estupenda de Osvaldo Bazán el libro es de Osvaldo Bazán sí y yo les contaba que estuvo Gilla yo creo que dos veces vino a mi programa y me trajo masitas una vez me decía ¿cómo? no, que voy a comer no, 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 no como nada pero parece que está muy bien la comedia musical bueno, tengo que hacer unos comerciales disculpen señores disimulemos Eximia de Laboratorio Remmers presenta Ultimate Oil Cream nutre, rellena y redefine contornos con 7 aceites esenciales sin fragancias sin colorantes aquí la tenemos hipoalergénico Eximia se vende en farmacias prestigiosas de todo el país Eximia belleza sublime el tape señor director por favor Ultimate Renewal Oil Cream tratamiento crema óleo lujo antiedad multiintensivo 7 aceites esenciales Ultimate Renewal Oil Cream renueva nutre restaura preparate porque Garbarino está en hot sale este lunes y martes entrando a garbarino.com vas a poder disfrutar de muchísimos productos con un 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento aprovecharlos mira de ahí por favor preparate este 16 y 17 de mayo Garbarino es hot sale aprovechá los fantásticos descuentos en muchísimos productos seleccionados entra a garbarino.com y sé primero en enterarte Garbarino pensamos en vos bájense gratis la aplicación de despegar.com y compren su viaje mucho más fácil eligen el hotel vuelo compra más barato y al mejor precio despegar.com el mejor precio para tu viaje mira el tape señor director lo pido por favor compra tu viaje ahora mismo con la app de despegar y pagalo como quieras si descargate gratis la aplicación de despegar compra tu viaje super fácil y pagalo en muchas cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de muchos bancos despegar.com viajar es posible Mario ¿quién es este señor Banks? Mateo Banks ¿no? ¿era? bueno uno de los y el Tata Dios sí uno de los asesinos en serie yo les quiero contar quiero decir al público que lo que he leído es fantástico de este libro muchas gracias es realmente lo mismo tu libro Jorge excelente a ver ¿quién era Mateo Banks? bueno era un era de azul ¿no? sí vivía en azul y estaba ubicado dentro de la sociedad como una persona bastante relevante tenía un buen un buen empleo era concesionario creo de la firma Studebacher y un buen día hizo un raid asesino a toda la familia a toda la familia sí pero era un terrateniente él ¿no? tenía estancia sí tenía estancia y después lo que ocurrió es que el corolario de esta historia porque naturalmente lo descubren todas las coartadas eran ridículas y termina en Ushuaia cuando existía la cárcel de Ushuaia y pasa como no sé por decirte 30 años en Ushuaia vuelve a azul pero obviamente le dieron la espalda perdón ahí estuvo Guillermo Patricio Kelly ¿no? en Ushuaia sí en Río Gallegos también que salió disfrazado de mujer se escapó ¿no? sí en la cárcel sí otro episodio legendario y después cuando es liberado vuelve a Buenos Aires en un hotel de Buenos Aires pisa el jabón en la bañera y se desnuca y se desnuca qué ironía y el Tata Dios los crímenes del Tata Dios en Tandil también tienen que ver con la fobia que existía en aquel tiempo estamos hablando 1900 digamos principio del siglo XX y con los inmigrantes ¿no? este el Tata Dios porque decían que eran masones ¿no? claro y pareciera ser que el Tata Dios era una persona que había venido de algún lado y soliviantó a toda la a toda la gente y después de unos festejos así de 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 Navidad o fin de año no me acuerdo qué fecha era salieron a caballo estamos hablando de una época que salieron a caballo y empezaron a matar gente directamente a todos los que encontraban en las estancias en el ámbito rural eso era en Tandil ¿no? en la zona de Tandil en la zona de Tandil qué barbaridad y este bueno son historias que rescatamos también en los viajes que hacemos y que verdaderamente son apasionantes esto es apasionante lo que he leído es apasionante bueno yo voy a hacer un poco de vocera del gobierno Rogelio Frigerio fue legislador porteño presidente del Banco de Ciudad durante el kirchnerismo decía que el déficit energético se llevó la mayor cantidad de dólares del país que el kirchnerismo usó todo el recetario del Fondo Monetario Internacional que detrás de los subsidios hubo una corrupción que es más que evidente anunció recientemente la construcción de 3.000 jardines de infantes qué bueno luego de que el ministerio el ministro de educación impulsara la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los 3 años es obligatorio fundamental eso es lo que diferencia a los países desarrollados de los países subdesarrollados los que imparten educación desde los primeros 3 años disculpeme asegura que ya se está recuperando el empleo en la obra pública reafirma que la inflación bajará a partir del segundo semestre esperamos que la inflación mensual sea del 1,5 a fin de año niega que el macrismo gobierne solo para los ricos se reunió esta semana con el intendente de la localidad de Entre Riana de la Roque Darío Benedetti que decidió devolver 13 millones por sobreprecio mire usted yo lo voy a aplaudir desde acá al señor Darío Benedetti el intendente la Roque Jaroslaski no era de la Roque César Jaroslaski y había una escritora famosa María Ester de Miguel que también era de una localidad pegada de Gualeguichu sí, sí, sí Entre Riana tengo que ir a una pausa qué cortito esto chico bueno comemos el postre muy rico vamos a la pausa señores comemos en su vida conseguen el gran postre bueno la señora Legrán cometió dos errores una decir que Jaroslaski nació en la Roque el famoso Chacho Jaroslaski no, nació en Victoria Entre Ríos y el que había nacido en la Roque era Jabran y ahí se suicida Alfredo Jabran y ahí se suicida y otra que dije que Perón había privatizado había cerrado no, él compró en el gobierno peronista compró a Inglaterra los ferrocarriles quien los cerró fue Menem Ramal que para Ramal que cierra bueno señores y en el brindis degustaremos el espumante extra brut también de bodega privada para un momento especial un espumante único señora locutora por favor bodega privada extra brut probar para creer Buena suerte ministro que sigan los sesinos Luis muchas gracias cariños a su señora suerte con los Martín Fierro muchas suertes Paolo muchas gracias ha sido un placer tenerla acá por el camino estamos con usted por el camino muchas gracias hay algo que nos une perdón hay algo que nos une hay ausencias que no hay nada que las cierres verdad hay algo que nos une mi querido Mario felicitaciones muchas gracias bueno señores estamos tomando espero que le tome un traguito tienen su reloj cada uno este es para usted ministro lo vamos a cerrar para que se vea la marca de lo ahí lo estamos viendo y le ha tocado oh sorpresa usa reloj usted si si tengo no lo va a regalar este no no voy a preguntar si lo puedo recibir ahí en la oficina anticorrupción bueno 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 tanto es un simple bueno señores estamos tomando un riquísimo café cabral es la planta de café delicioso le mandamos un beso a Martincito Cabral es que todos lo queremos yo le digo Martincito es Martín es Martín que es un hombre muy generoso yo estoy haciendo una colecta para un chiquito que tiene que ir operarse a China les conté y me mandó una cantidad muchas gracias si si un hombre muy muy generoso todos nuestros invitados se llevan de regalo café cabral no leo nada chicos está puesto de una manera que no leo nada tengo un foco en el frente no se peleen no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer mi vida recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan mañana con nosotros hoy mañana que día bravísimo Dios mío no voy a dormir nada Jorge Triaca va a estar con nosotros el ministro de trabajo vamos Jorquito María Eugenia Dufar adímeme el cartón por favor Dufar el doctor José Abad Juan Gil Navarro Luis Bremer y Patricio Toranzo de Huracán que se le perdió tres dedos de su piecito y jugó así que lo vamos a recibir con un enorme aplauso los espero mañana los espero mañana a la una y cuarto de la tarde prendete a la chiqui prendete al trece si señor Rosa María si tú me quisieras qué feliz sería Rosa María Rosa María si tú me quisieras qué feliz sería